Atención campeones y guerreras que en este video les traigo 41 ejercicios para brazos en casa. En el comentario fijado les voy a dejar las orientaciones para que organizen su rutina. Tienen que tener presente que siempre antes de comenzar cualquier tipo de rutina deben realizar el acondicionamiento neuromuscular. Eso que comúnmente escuchamos como calentamiento pero está mal dicho. Comencemos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!